Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a Pokémon Super Light, Platinum, Ruleta Loque, bienvenidos a esta grandésima serie y vamos a continuar Pero en fin, antes de hablar chicos de lo que viene siendo el gameplay, de lo que viene siendo el failayer que se me olvidó hacer la ruleta de mitad de episodio Deciros que Wasabi, Neus y yo hemos hecho un vídeo en el canal de Wasabi chicos, un trailer guapísimo que salgo ahí con Johnny Inglis Increíble, de verdad, increíble, hemos salido en un trailer hecho por Wasabi, evidentemente es un trailer más, o sea, lo estáis viendo en pantalla Es algo flipante, me hace muchísima ilusión, lo grabé y lo puse por Instagram, mucha gente diciendo Fola, vas a salir en una peli, vas a salir en una peli, pues he salido o he actuado hermanos Y la verdad es que me podrían dar el Oscar porque mi actuación en el vídeo es a luciflipante Pero a luciflipante, a luciflipante, de verdad, tenéis que ir a verlo porque es, la verdad es que me gustó mucho Y es increíble el curro que se ha pegado Wasabi, es un canal de puti madre y sinceramente Y la verdad es que mola muchísimo, así que darle el amor hermanos, darle el apoyo y por favor reventad ese vídeo a likes Tenéis el link en la descripción, así que la primera línea de descripción está ahí el link Es un vídeo del trailer de Johnny Inglis con Neus, que es una youtuber y conmigo actuando al lado de Johnny Inglis Y es como, what the fuck, no tiene sentido, pero sí tiene sentido si lo ves porque la verdad es que repito Mola muchísimo y mi actuación es estupenda, así que chicos, primer link de la descripción Podéis ir y reventad ese botón de likes porque de verdad que está curra, pero currado a niveles estratosféricos O sea, madre mía, o sea, se curró el vídeo más que me curro yo cualquier vídeo de mi canal De verdad, o sea, en cuanto grabéis que fue algo flipante sinceramente, o sea, merece la pena chicos que vayáis a verlo Porque solamente con como lo bien hecho que está A ver, no digo que no os obligo a ir, ¿vale? Pero de verdad que merece la pena solamente por técnicamente lo bien hecho que está Es que es flipante, pero flipante a niveles increíbles, de verdad Así que chicos, me gustaría que dejarais un like en ese vídeo porque de verdad que creo que merece la pena Primer link de la descripción Dicho esto compañeros de la metalurgia, me pongo ahora sí los cascos Y vamos a hacer por supuesto la ruleta de mitad de episodio del episodio de ayer, ¿vale? Fue fail, lo sé, soy consciente, fue fail, así que venga, vamos a hacerlo en plan de jajas Esta ruleta de mitad de episodio no es la ruleta de mitad de episodio de este episodio Es del pasado que se me olvidó por completo No pasa nada, simplemente, a ver, es que va a poner una vida, va a poner una vida No va a poner sumo una vida, mira, una vida seis ¡Siempre pone una vida seis! Es algo increíble, tío, algo increíble Espérate un momento, espérate un momento, ¿por qué, por qué, por qué? Aún queda en las ruletas de principio de episodio, así que venga Va a ver cuáles son los Pokémon que voy a tener que quitar en el episodio de hoy Ya sabéis que tengo seis Pokémon, me tengo que quitar dos Pokémon Y en teoría hoy deberíamos de pelear contra el líder de gimnasio De hecho, he leveleado a mis Pokémon para que estén preparados para pelear contra el líder Otra cosa es que hoy peleemos, en teoría sí Vale, el cuatro, hermanos, que no sé cuál es Y él, el cuatro Y él, ti, 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 ahí está Gira la ruleta, Maboa, gira la ruleta, Maboa Por favor, te lo pido, Maboa, Maboa, Maboa El cuatro, mientras entre ellos este Pupitar Creo que a Pupitar le tengo el sexto Si la memoria no me falla Y me molaría, no creo que Pupitar sea buen Pokémon El uno El cuatro Y el uno ¿Quién es el uno, compañeros? ¿Quién es el uno, Maboas? A ver, Pokémon, Calamar Y Driflim No me rayes, no me rayes Me está diciendo que voy a tener que ir al gimnasio sin Calamar No me rayes, Maboy No me rayes Además, mal porque Arkhaner está en el 55 y está cancelado para el siguiente gimnasio Lo cual, repito, es aún más problemático No me mola nada Lo bueno es que tengo a Blaziken, eso sí Pero lo malo es que tengo a... O sea, tengo fuera a Driflim Lo cual eso tampoco mola nada de nada, ¿eh? Holy moly, hermanos Holy moly Vale, pues Driflim Y Snorlax fuera Y nos quedamos con estos Pokémon Ok, compañeros Voy a ponerme el repelente Porque tenemos que ir al Monte Ice Storm A decirle al líder Eh, Maboa Creo que es momento, ¿eh? Creo que es momento Compañeros de la Metalurgia De que te vengas al gimnasio a pelear contra mí Porque, madre mía, he ido al gimnasio Me dice El líder está en el Monte Ice Storm Y yo, en serio He estado todo el episodio de ayer En el Monte Ice Storm Y no lo he visto, sinceramente te lo digo Así que realmente tenemos que ir al Monte Ice Storm La verdad es que A lo mejor es por otro lado O algo No, os juro que no tengo ni idea, ¿eh? Os juro que no tengo ni idea También he leído los comentarios, chicos De que en la ciudad Eh, en el edificio del centro Me dan un Pokémon Eh, de la cuarta generación Un inicial de la cuarta generación Porque está el profesor Serval O algo así por el estilo Vamos a verlo, chicos Evidentemente Si me lo estáis diciendo todos Porque supongo que será Cierto, será real, sinceramente Así que, chicos Si hay que hacerlo Se hace sin problemas Creo que debe ser como O sea, no creo que sea el Monte Ice Storm Monte Ice Storm Yo deduzco que tiene que ser por otro lado O sea Deduzco que tiene que ser Por un sitio diferente al que estuvimos ayer Deduzco, ¿eh? Llámame loco, Mabua Llámame loco Vale, por aquí no hay nada Ok Vamos por aquí abajo, compañeros Aquí tampoco hay nada O sea, solo hay un camino De momento, ¿eh? Aquí es donde se divide el camino Y lo mismo es por aquí Por la izquierda Por aquí estuvimos Creo que no estuve, ¿eh? Ah, no, es que por aquí no hay nada más ¡Holy moly! O sea, que tiene que ser por el Monte Ice Storm Sí o sí Voy a estornudar, chicos ¡Ja! 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 Ya, joder, madre mía Debo ser el único youtuber que estornuda múltiples veces No os pasa Espero que alguien Alguien Algún suscriptor mía Por cojones, tío Tiene que estornudar múltiples veces Igual que yo también estornudo múltiples veces ¿Dónde está el malito líder? ¿Estará por aquí? ¿Por esta parte de la derecha? No tengo ni idea Repito, es que no tengo ni idea ¿Será por aquí? ¡Hola! ¿Monte Winter? Efectos repelentes ha pasado Sí Por cierto, ayer a las 12 de la noche Hice directo del Nintendo Direct Que se anunció el Animal Crossing El hype fue brutal La reacción fue brutal Porque Nintendo los intentó Hijos de perra Los intentó trolear Y la verdad es que fue Vamos A mí lo consiguió Consiguió trolear No lo que pasa es que luego al final se anunció Fue la pena Así que si no habéis visto Pues podéis saberlo también Madre mía Estoy con mucho spam en el día de hoy Pero no, de verdad Lo de yo en inglés Sinceramente, o sea Me dijeron Fola Haz que tu gente vea el vídeo Y yo, coño Es que cómo no lo voy a hacer Con el curro que lleva esa mierda O sea, es que De verdad El vídeo de Johnny Inglis Es que es brutal Técnicamente como lo ha hecho Ojalá pudiera hacer esas cosas En mi vida Porque es que el tío De verdad Se tira toda la semana haciéndolo Porque es que de verdad Te repito Merece la pena al 100% Como merece la pena El saber dónde está el líder Cojones ¿Está aquí? Aquí no hay ni Peter, eh Aquí no hay ni Peter No hay ni sonido No hay ni música Yo no entiendo nada Compañeros Por cierto En el vídeo de ayer También del Nintendo Direct Al principio Antes de empezar En el Nintendo Direct Analizo el nuevo trailer De Pokémon, ¿vale? ¿Otra vez esto es lo mismo? ¿Dos altares En un mismo sitio? Esto sí que es extraño ¿Y por aquí por la izquierda Hay algo nuevo? Sí ¿Dónde con hasta el líder, compañeros? Estoy bastante perdidete, eh Otra vez otro altar Porque hay tres altares aquí Alguien me lo explica A lo mejor este monte es Habrá que volver a este monte O algo así por el estilo Porque si no Sí que no lo entiendo Hay tres fucking altares What the fuck Pero ninguno es O sea, ninguno es Donde tenemos que estar Donde tenemos que ir Perdón Madre mía Cómo me está rayando Esta mierda, eh ¿Dónde cojones Está el líder de gimnasio? Supongo que estará A lo mejor Al principio del monte Winter No lo sé, chicos De verdad que estoy Bastante rayado A ver Yo estoy Ahora mismo no sé Ni dónde estoy Con eso te lo digo todo Monte Ice Storm Fijaos El tío venía de por aquí Por aquí no podemos ir Así que deduzco Que tiene que ser Por aquí abajo Quiero deducir Si el tío tiene que estar En el monte Ice Storm A lo mejor está Por la parte del adere No, no tiene ser Aquí, aquí Por aquí con trepar rocas Ni de coña Porque no puedo trepar rocas No tengo trepar rocas ¿Pero qué me estás comentando? ¿Dónde está el líder? A ver, supongo Tiene que aparecer por aquí el líder O sea, a mí no me rayes Tiene que estar por aquí Al cien por cien Ya te lo digo O sea, vamos I promise Pinky promise Por aquí No En teoría estoy viendo todo O sea No estoy haciendo el mongo Lo quiero decir Por aquí ¿Dónde está el líder? Por aquí a lo mejor ¡Ay! Ahí está Vale, vale Hola, hola Hola joven Soy la líder del gimnasio De Snow City, Sofía Solo meditar aquí Joder ¿Meditas a lo lajos? A lo lajos Iba a decir a lo largo De la montaña Pero no a lo lejos Iba a decir a lo largo Y lejos, ¿no? En fin, se me ha molado ya Venga, vuelve al gimnasio Compañera Porque madre mía Ahí tiene un frostlass Cuidado con frostlass, eh Cuidado con frostlass Aunque bueno, con blaziken Blaziken en teoría Es la clave Del episodio de hoy Eh, cuidado, eh O sea, en general Cuidado porque Arkhanen está cancelado Así que la clave sería Lucario Y blaziken Y blaziken Y bueno, lapras también El tipo es de El gimnasio es de tipo Hielo Pero hielo con más Hielo-agua Incluso creo que hay Un agua más, ¿no? Así que habrá que tener cuidado Vale, tengo yo Cuerdas subidas, ¿verdad? Así que utilizo cuerda huida Y en teoría la cuerda huida Me tiene que llevar Hasta el final Donde hemos entrado ¿Verdad? Es decir, el monte winter No, pero este no es el monte winter Que yo quería My boys Pero bueno, más o menos Creo que me deja más cerca ¿O no? No lo sé Hola A ver, a ver, a ver Vamos a pasar esto rápido De verdad Hoy quiero pelar Contra el líder del gimnasio Yo estoy mientras poniendo repelentes Tengo bastante pasta Así que me da igual Puedo comprar Realmente todos los repelentes Que me dé la gana Y es por la parte de la izquierda Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Por cierto La M ¿Otra vez qué hacer aquí? Lo siento muchacho Pero tengo que volver a mi gimnasio Que ya lo sé Que tienes que volver al gimnasio Compañera Que ya me lo has dicho Por cierto, estoy grabando Lo mismo Estoy haciendo el mongolo Y no estoy grabando Que es bastante posible No ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que no estoy grabando? Ahí ya sí que me rayo, eh Ahí ya sí que me rayo Vale, ruta 414 Un aplauso, chicos Porque la tía esa Se parece que se perdía A mitad del monte Snow No lo entiendo No lo entiendo Pero venga Nosotros tenemos repelentes De verdad He leveleado todos los Pokémon A nivel 52 Porque al fondo de mi corazón Creo que hoy podemos felear Bastante bestialmente ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea Tengo miedo realmente Porque estos Pokémon de tipo hielo No es que tenga O sea, si tuviera A Arkanen Si tuviera Arkanen Y a... Bueno, espérate que se viene Espérate que se viene la failada aquí, eh Espérate que se viene la failada De papá y mamá A ver, compañeros Vale Vale, vale, vale No ha habido failada Si tuviera Arkanen Si tuviera Arkanen No tendría ningún problema Porque tendría Arkanen Y a Blazey Que son dos Pokémon de tipo fuego Y encima Arkanen Tiene intimidación Pero claro Arkanen a estar A estar, perdón Cancelado Porque está a nivel 55 Por el fail de ayer Pues ahí ya se me complica un poco la cosa Y luego hay que hacer la ruleta Para ver cuántos Pokémon puedo utilizar Dentro de El combate contra el líder del gimnasio Y eso también puede llegar a ser Un problema gordo No he utilizado No he peleado con nadie, ¿verdad? Así que nos vamos directamente Al gimnasio Que en teoría está por aquí arriba, ¿verdad? Y repito Aquí me dan un Pokémon Ahora iremos, ¿vale? Ahora iremos Pero primero El gimnasio Que es lo que todo el mundo Está buscando Right fucking now Así que compañero Entra el gimnasio Hola No me rayes No me rayes ¡Pelea contra Rojo! A ver Rojo A ver A ver Vamos a relajarnos Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Entrenador Rojo busca pelea Me saco un Salamence ¿A dónde vas con Salamence, compañero? Vale, hay doble intimidación, creo Él me intimida y yo también Tenemos Rayo Hielo Con Lapras Lo cual es bien Me hace vuelo Me quita poco el Rayo Hielo Mata a Salamence Lo cual es bien Vale, Lucario En teoría tenemos a Arcanine Utilizamos a Arcanine Para no extra levelear En Viteignio le he matado Un golpe genialítico Lo malo de Viteignio Es que Arcanine Pierde vida Y eso en un lock, hermanos Es jodido Pero bueno, tengo Magmasurf Así que tampoco está tan mal Vale, tenía dos Pokémon solamente Así que, en fin Rojo, compañero ¿Has conseguido ganar a la pava esta? ¿De verdad? Si tienes Pokémon de mierda Encima nivel 50 Y la pava esta tiene un Pokémon A nivel 55 Ahora sí, chicos No vamos a curar Evidentemente No soy retrasado No soy mongolo Así que venga Entramos al centro ¡Pah, que van! Y vamos para allá, eh Minuto 12 de vídeo No sé cuántos Cuántos súbitos de líder Tendremos que Con los cuales tendremos que pelear Pero yo mientras voy a hacer La ruleta De mitad De episodio La hemos hecho antes Pero era del episodio pasado Y esta es la de este episodio Si sale Sumo una vida Ojalá Ojalá salga Sumo una vida Si sale dos vidas Y estoy jodido, eh Venga, va, por favor Que salga Sumo una vida Sumo una vida Sumo una vida ¡Una vida! ¡Dos! Tío, siempre Pues siempre Es que me rayo, tío Es que Todos los días tengo La ilusión de que toque Sumo una vida Y no Y no Y no Sumo una vida No ha salido, compañeros Nunca En la vida Es algo Aluciflipante Flipando Flipándome a ello Vale, entramos Venga, eh Voy con Arcanine A muerte Aunque voy a quitarle El repartir experiencia Y se lo voy a dar Y se lo voy a dar a Blaziken Compañeros Se lo voy a dar a Blaziken Por el simple hecho De que aún quedan dos niveles Aún le quedan dos niveles Para poder estar el 54 Y quiero que esté el 54 Blaziken Sobre todo Blaziken Vamos para allá ¡Ja! Esto es en el gimnasio más frío de todos Y yo tengo a Arcanine Que es el más caliente Compañera Magmasurf Magma Magmasurf Para tu casa Vale, ¿en qué nivel está? 41 ¿Niveles 40? ¿En serio? Vaya mierda Es Subdita Compañeros de la Metalurgia A ver Vale Fácil Ok Seguimos peleando ¿Qué me cuentas? ¡Soy una ventisca! ¡Mira cómo vuelo! ¡Aaah! Perdón 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 hermanos Perdón Snowber Nada Si es que me los cargo Magmasurf Magmasurf Para tu casa Lapras Vale, con Lapras ya es algo más serio Glucario Maybe Contador Vamos con fuerza Bola Sombra Quizá Bueno Canto Mortal Cuidado Bola Sombra Me lo cargo Y ahora hay que cambiar de Pokémon Cuidado que el Canto Mortal No me gusta un pelote Vale Siguiente A ver Vale Por aquí Ok Podemos ir para arriba Pero me gustaría pelear Contra el tío ese Sinceramente Y creo que puedo hacerlo O no puedo hacerlo Un momento A ver En teoría me gustaría Pelear contra el pavo ese Fuera de coña Me encantaría Pero no puedo tío No sé cómo pelear contra el pavo Ah, por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está Vale, vale Es que quiero pelear contra todo Repito Quiero que Blaziken Al menos Está a nivel 53 Repito Al menos Venga Jessica A nivel 40 Fácil y sencillo Magmasurf Para tu casa Pilotwain Porque está al 40 Si no que me va Vaporeon Poca broma Vaporeon Con rayo hielo Vamos con gigatrenado Le he matado un golpe Porque repito Está a nivel 41 Pero el líder no va a tener Pocaba a nivel 41 Ni mucho menos Así que Ojito hermanos Valor y al toro Valor y al toro Venga, vamos para arriba Aquí está el líder ya Vale Aquí está el líder Ok Nos vamos a ir a curar Nos vamos a ir a curar A ver Por aquí Pin, pin, pan, pan Perfecto Vale Nos vamos a ir a curar Por el simple hecho De que hay que hacer la ruleta Para ver cuántos Pokémon Son los que puedo Elegir contra el líder De gimnasio Y ahí A partir de ahí Ya empezamos a establecer La estrategia para pelear Contra el líder Que repito Tiene 5 Pokémon Y el nivel mínimo Es el 52 Así que Ojos bien abiertos Valor Y al puto toro Vamos para allá A ver El número que salga Aquí compañeros El número que salga aquí Será el número de Pokémon Que puedo elegir Para pelear contra el líder Es decir Si sale un 2 Solo puedo elegir 2 Pokémon Tendré que elegir Perdón a los demás En el PC Que es 5 Qué suerte tío Vamos Coño de la madre Qué suerte Ahí está Sí señor 5 Pokémon Vale pues creo que está clarísimo Entonces Está clarísimo El único Pokémon que voy a dejar En el PC Es el único que está cancelado En el equipo que tengo ahora mismo Que es Arcanine Me jode Me jode sinceramente Porque Arcanine puede ser la pene Pero es lo que hay Ok Vamos con eso chicos Vamos con lo puesto No sé con qué Pokémon abrir Lo digo en serio Pero Fuck my life Fuck the police ¿He curado? Dime que sí por favor Sí hemos curado No sé si abrir con Lucario Lucario debería de poder aprender Algún ataque tipo lucha Tío Rollo tajo cruzado Rollo Esfera oral Tío ¿Cuándo aprende Lucario esfera oral? Compañeros De verdad No tengo ni idea Pero creo que debería estar ya En la pubertad Más o menos No me joda En fin Vamos para arriba A ver Tiene esta Frostlass Para Frostlass Que parece que va a ser El Pokémon nivel 55 Perdón 54 Tengo a Blaziken Abrir con Joel Puede ser un error Tenemos a Pupitar Que Es tipo tierra Pupitar Pero es tipo roca también Es decir Avalancha puede reventar Pero creo que lo mejor Sería empezar con Lucario Tipo acero Tipo lucha Contra el hielo Lo hace bastante bien A ver Tengo alguna MT Escaldar No Tóxico No Granizo Ni de coña Tengo rayo Por ahí Pero Nada Lanzallemas Puede aprenderlo Lucario No Pensaba que sí No sé por qué Me daba la sensación De que sí puede aprenderlo Alada acero Nadie puede aprender alada acero Pues nada Vamos con lo opuesto chicos Venga adelante Con la meditación que realicé en el monte Ay esto es madre mía Y tal meditación Compañera Puedo derrotarte en un segundo Prepárate Fulana Me preparo Vamos para allá hermanos Séptimo Líder del gimnasio De Pokémon Super Light Platinum Ruleta Lo que Hola compañera Sofía Cinco Pokémon Contra mis cinco Pokémon Que me sacas un Mamoswine Primer gran Pokémon Y este Pokémon Me da bastante miedo Bola sombra Somos más rápidos Desde luego A ver lo que le quita la bola sombra Me da un poquito de miedo A ver que puede hacerme este Mamoswine Como tenga Y empiece con terremotos Me rayo Le hemos bajado de defensa especial Lo cual es clave eso Vale ahí va el derribo En teoría debería de aguantarlo Más o menos bien Ahí está Porque es poco eficaz Y tipo A cero lucha En teoría Me ha subido la velocidad Lo cual me Voy a tirar Otra bola sombra Y es posible No creo que le mate Pero se va a dejar O se va a quedar Muy 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 en rojo Va 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 ¡Muerto! Vale sí que le mata Porque repito Le hemos bajado la defensa especial Con la primera bola sombra La suerte forana Is here compañeros Ahí está Vale Lapras Lapras Lucario ¿No? Yo creo que Lucario Va a ver Rayo hielo va a tener seguro Porque Lapras tenía Rayo hielo Vamos con Lucario Vamos con Lucario Porque este Lapras No me gusta nada Vale Me vuelvo a subir la velocidad Lo cual sinceramente Me da exactamente lo mismo Vamos a hacer una paz mental Nos seguimos la defensa especial La ataque especial Perdón Y la defensa especial Ahí está Y ahora tiramos de Canto mortal Hijo de puta Vale En tres turnos Estamos don eh Así que habrá que cambiar En tres turnos Me subo la velocidad Todavía más Vamos con bola sombra A ver lo que le quita Le quito una mierda Pero le baja la defensa especial Rayo hielo Vale Quedan dos turnos eh Dos turnos Creo que el siguiente Bola sombra Podría No matarle Pero le va a dejar Muy tocado Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva Perfecto Hidrobombo Cuidado Vale Hay que cambiar Ha hecho Hidrobomba Chicos Vamos con nuestro propio Lapras Yo creo Cambiamos de Pokémon Supongo que el también Cambiará de Pokémon eh Ahí está Cambia Pokémon Y me saca Wall Rain Uff Uff Hijo de puta eh Canto mortal eh Chicos Ese Wall Rain Puede ser un Problema serio eh No me está gustando nada Como va la cosa eh Vale Me tira de Ventisca Me quita nada Voy a tirar Un surf Le quito nada eh Va a querer cambiar De Pokémon él eh Sin duda Vamos Vale Se va a dormir Perfecto Y ahora yo Tengo que cambiar De Pokémon Y voy a cambiar Sinceramente te lo digo A Blaziken Creo que debería El La IA debería de cambiar A Wall Rain Si no lo cambia Sería perfecto Lo cambia Joder A ver que me saca Vale A Bumas No Vamos Me salió genial Lanza llamas Ya esta Bumas No se va para el suelo Boa Si 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 Vale Esta es por 4 Efectivamente Ese Bumas No tenía que morir Al 100% Y ya te lo digo Vale 2500 puntos de precio Lo cual me da igual Lapras El Lapras estaba muy tocado eh Muy muy tocado Pero aún así Mantengo a Blaziken Estaba muy tocado este Pokémon eh Entraría a Terremoto Tiene que matarlo Terremoto Y el Lapras Tiene que morir Tiene que morir Va 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 Vale vale Esta Lapras muerto Estaba muy tocado Porque lo cambiaron antes Por el canto Mortal Y ahora Wall Rain Aquí se que hay que cambiar Porque Wall Rain Es un fucking problema eh Es el último Pokémon Que le queda Porque si es el ulti Es el ultimo eh Vale pues creo que lo mejor sería Está dormido aparte Vamos a meter unas denadoras Chicos Y ahora Para Confirmar que vamos a ganar el combate Le voy a hacer un canto mortal Y con este un bizcocho Nos evitamos Problemas Va boys Cuenta tres Perfecto Me da exactamente lo mismo Vamos con surf Vale Va se duerme Cuenta dos Surf Cuenta a uno Y ahora cambiamos A Blaziken Porque está haciendo Ventisca Todo el rato Y la Ventisca Así que a Blaziken No le toca ni siquiera nada Cambia a Wall Rain Ah que le queda uno Le queda Frozlas Me cago en la cola tío Parecía Parecía que le quedaba solo uno No le queda Frozlas Hostia Sería mongolo Vale lanza llamas Ventisca No me debería de quitar mucho Es más rápido que yo eh Cuidado con Frozlas eh Vale Lanza llamas Perfecto Le he matado un golpe Es posible es posible Si si le he matado un golpe Si le he matado un golpe Genialítico Genialítico Blaziken Suba nivel 54 Lo cual es genial Y ahora Wall Rain Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Canto mortal chicos Y con esto Y un puto bizcocho Surf Surf Con Toneo Me da igual Le queda uno Y ahora cambiamos a Blaziken Y con esto un bizcocho Ya estaría La cuenta se va a cero Y el Wall Rain Se va para el suelo Hermanos Siete medallas Sin perder ninguna vida Madre mía Vaya final O vaya últimos episodios Que estamos haciendo Compañeros Muy 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 Intensos Y sobre todo Muy bien jugados Así que eso es bien eh Eso es bien Medara triste con tu poder Te hago entrega de esta medalla Gracias compañera Gracias Ahí está la séptima medalla Fulana tiene la medalla Glaciar Con esta medalla Poderás usar la M08 Fuera de combate Y por tu impecable victoria Te voy a dar esto Me da la M13 Que me da la sensación De que rayo y hielo Que ya tengo Así que Míralo Ya tengo rayo y hielo Así que me la pela Ok chicos Lo dejo por aquí mañana Mañana continuamos Bueno guardadón Chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós Chau